Un nuevo duro golpe para la comarca de Bagoyena y para el territorio en general. Según ha informado la propia empresa, más de 140 personas van a perder su puesto de trabajo y eso en principio es una muy mala noticia para el territorio de Guipúzco. Como venimos anunciando las últimas semanas, ya estamos en contacto y en relación con los trabajadores. Vamos a seguir manteniendo esa colaboración con los trabajadores para que mantengan su puesto de trabajo y también, como no, con la propia empresa que tiene asumido un compromiso de que su actividad se quede en el territorio de Guipúzcoa. Por tanto, con los trabajadores y también con la empresa para que mantenga esos puestos de trabajo y la actividad en el territorio de Guipúzcoa. Insisto, la situación es grave, la incertidumbre también es importante y es verdad también que, como esta empresa, hay otras también en el territorio a las que estamos ayudando de manera coordinada con otras instituciones, ayuntamientos y, como no, el propio Gobierno vasco. La propia Diputación también ya tiene en marcha todo un protocolo de actuación y de medidas para que la actividad de estas empresas que están sufriendo todavía las consecuencias de la crisis pueda mantener su actividad y, lo más importante, los puestos de trabajo. Gracias por ver el video.